Yo no sé qué pasa, yo voy a funar a un Domi y me voy a ir a vivir, no mentira, vamos a funar a un Domi y vamos a volver a abrir a Mongos Hey, este es el Amongosito inocente y quieren funarlo porque creen que es el impostor Cada like en este video va a ser un voto menos para que no lo funen de la nave y suscríbanse para muy 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 buena suerte este 2021, let's go Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy nos encontramos en un video bastante cool Y bastante pero que bastante especial ya que el día de hoy vamos a invocar a un nuevo mega impostor en Among Us Este nuevo impostor que vamos a invocar el día de hoy se llama Millity y es un impostor muy hardcore en Among Us Y para esto vamos directamente aquí al Among Us, claro que sí, recuerda dejar su hermoso like y suscribirse al canal Con la campanita que es muy pero que muy importante y vamos a comenzar ya con esta invocación A ver, quiero adelantarles que en mi casa hay unos ruidos bastante extraños por si los escuchan No sé que sean, es en la pared de acá, tengo miedo, no sé qué está pasando pero vamos a ver Dije, hay ruidos raros, es el mejor momento para poder invocar a un mega impostor Entonces, vamos a ir justamente al mapa de MiraHQ Y, ¿por qué estoy en color verde? Ok, vale chicos, yo no soy color verde, vamos a ponernos el color rojo Porque obviamente yo no soy color verde, yo soy color rojo Así que nos ponemos el color rojo y ahora sí vamos a ir justamente a MiraHQ Ok, justamente aquí en MiraHQ es donde se invoca este mega impostor Para meterlos en contexto, básicamente Mility es un impostor que robó armamento de los tripulantes Que robó creo que un tanque de guerra o algo así, se fusionó con ese tanque de guerra Y ahora pues aparece a funar a los Among Us Nos quiere funar a todos los Among Us Así que vamos a ver qué pasa el día de hoy En teoría, tienen que haber ruidos raros así como de robots o algo así cuando aparezca Y cosas muy extrañas, ok Bueno, para poder invocar a este mega impostor Lo que tenemos que hacer primero es ir a la sala de descontaminación Y esperar a que parpadee la pantalla Así que vamos a ir por allá Yo tengo bastante miedo, no sé qué vaya a ocurrir o qué vaya a pasar Vamos a ir justamente por acá, bandita Y vamos a ir justamente a la sala de descontaminación aquí Ok, aquí la tenemos, eh Vale, aquí tenemos la sala de descontaminación Vamos a abrir, vamos a entrar Y tenemos que quedarnos aquí hasta que parpadee la pantalla, vale Tengo que quedarme aquí hasta que la pantalla parpadee De momento no ha parpadeado nada Yo no sé qué está ocurriendo, qué vaya a ocurrir Igual chicos, se imaginan que salga un impostor con un megatank Y aquí de repente digan, no puede ser, qué está ocurriendo Pero bueno, de momento no está parpadeando la pantalla No sé qué pasa, no sé cuánto tiempo tengo que esperar aquí A ver, supongo que tengo que esperar aquí como un minuto, ¿no? O algo así A ver, vamos a contar aquí un minuto A ver qué pasa De momento no está pasando nada extraño No hay nada raro por aquí Ni nada raro por aquí Ni nada raro por aquí Ni por aquí, ok Pues nada chicos, no hay nada raro por aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡Se me cerró la mongos! ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué? No, 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 no ¿Hola? ¿Por qué se me cerró la mongos? A ver Y estaba... Ok Ok Se me acaba de cerrar la mongos Pero creo que fue un bug Vamos a volver a abrirlo Y vamos a ver qué pasa chicos Vean, aquí está la mongos A ver, no sé de vuelta Y... A ver En teoría ahí está Ok Ya lo tenemos Vale Mira HQ Vale Qué raro, eh Estuvo muy raro que se me cerrara la mongos Honestamente No tengo idea de por qué A ver No parpadeó la pantalla Que yo sepa O quizás me distraje No sé A ver Me llegó un mensaje Ahora de un número extraño desconocido Qué miedo, eh Vale Ok Ok Estaban pasando cosas muy raras Estaban pasando cosas raras Bandita Ayúdenme Por favor Ayúdenme No sé No sé qué está ocurriendo Vale Ok Vamos a ir justamente de vuelta A la sala de descontaminación Y vamos a volver a hacer esto Ok Vale Vamos a ir por acá Vamos a volver a entrar aquí Y ahora lo que tenemos que hacer Es esperar a que la pantalla parpadee dos veces Así que Vamos a estar por aquí Vamos a esperar por acá chicos De momento Me voy a quedar aquí esperando Hasta que la pantalla parpadee Y vamos a ver qué ocurre Tengo miedo Ay, hay miedo Honestamente tengo miedo chicos Porque están pasando cosas raras Me acaba de llamar un número extraño Eh Honestamente No sé qué está ocurriendo Pero bueno Está bien Es parte de mi vida ¿No? Es parte de mi vida Que pasen cosas extrañas Cuando grabo Among Us ¿No? Vale Eh ¿Soy yo? Parpadeó la pantalla No sé Creo que ya parpadeó ¿No? Vale Creo que ya parpadeó la pantalla Así que vamos a ir justamente por acá En teoría creo que parpadeó No sé A ver No tengo la tarea de acá Tengo que habilitar la tarea de aquí chicos Así que es muy importante Yo no sé por qué no la activé De verdad ¿Qué me pasa? Ok Ok Vale Se me acaba de apagar la computadora de al lado Tengo una computadora aquí Se acaba de apagar No entiendo nada Está todo muy turista Está conectada O sea No es como que Se pueda apagar así porque sí Están pasando cosas muy raras Ok Vale Vamos a ir por acá A poner todas las tareas activadas De momento Para que no nos podamos perder de nada En caso de que sea una tarea Que no estemos activada Pues vamos a activar todas Me gusta que sea como color verde Ahora se ve como más bonito Más cómodo el activar todas Porque antes era más aburrido Ahora es más divertido Poner esto Es como que Más divertido Más bonito Pónganme aquí en los comentarios Si a ustedes les gusta Que se ponga así color verde O prefieren el anterior Honestamente Vale Esto por aquí Y ahí está Ok Ya con todas las tareas activadas Lo que tenemos que hacer En teoría Para la invocación Es ir justamente Al laboratorio Y elegir las cosas Ok Hay que hacer la tarea Del laboratorio Vale Ok Tenemos que ir al laboratorio Tenemos que esperar aquí Justamente Para poder Este Básicamente Invocar a Mility ¿No? Vale chicos Igual les dejaré Aquí abajo En la descripción El video de John Fals El cual Bueno Donde descubrí Iba Mility ¿No? Yo estaba tranquilo En mi canal de YouTube Y de repente Ve ahí John Fals Y yo Oh my god Y apareció Mility Si quieren chequearlo Está acá abajo En la descripción El canal De John Fals Para que vayan a chequearlo Ok Vale Entonces Eh ¡Hala! ¿Qué pasa con esta gema? ¿Por qué es color amarillo? No entiendo ¿Es nuevo esto? Es ¡Hala! Es nuevo ¡Oh! ¿Por qué están así? ¿Hola? ¿Están como sobrecargadas? ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Por qué tienen Un círculo amarillo? No entiendo chicos La verdad es que No entiendo ¿Por qué habían Esas cosas ahí? Ok Vale Entonces aquí lo que tenemos Que hacer en teoría Es acomodar Todos estos vegetales Bueno ¿Por qué hay vegetales? Todos estos artilugios Hay que acomodarlos Cada uno en su cajita Y hay que esperar A que vuelva a parpadear El Among Us Cuando vuelva a parpadear Entonces en teoría Hay que hacer todo Bueno Aparecería Mility Al inicio del mapa Entonces Vamos a poner aquí Las gemas Ok Vamos a poner aquí Las cosas de animal Ok Bien acomodadas No sé por qué No los acomodo bien Ahí está ¿Soy yo? ¿O esto cambió un poquito? Y ahora hay que poner Esto aquí Y esto Aquí ¿Qué pasó? Otra vez Se me cerró El Among Us Otra vez Se me cerró El Among Us ¿Qué está pasando Con mi Among Us? No lo entiendo No sé por qué Se me está cerrando A cada rato El Among Us Dejen Lo voy a abrir Y vamos a ver Qué pasa O sea Es que no entiendo Por qué se me cierra Cada rato El Among Us Vale Lo voy a volver a abrir Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué ocurre Porque no es normal Que se me cierre Cada rato el Among Us Vale Está aquí abriendo El Among Us De repente Ok Está abriendo What the ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué pasa Con mi Among Us Ahora? ¿Por qué está así? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué está pasando Con mi Among Us Ahora? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? No entiendo Se puso la pantalla en negro ¡Uy! Hubo un ruido bien raro Aquí en mi casa ¿Por qué está toda la pantalla en negro? No entiendo A ver Lo voy a volver a abrir El Among Us Es que no lo entiendo De verdad ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el Among Us? No entiendo Vale Vamos a abrir el Among Us .exe Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué ocurre Es que no es normal No es normal Que me esté ocurriendo todo esto A mí de repente A ver Está abriéndose De repente el Among Us No sé Hay ruidos muy raros en mi casa Justamente en la pared Hay ruidos como de un Tengo mucho miedo Porque no sé Qué está ocurriendo Ok Vamos a ir aquí Vamos a ir al modo libre A ver Modo libre Mira HQ Hola ¿Por qué soy color arcoiris Ahora? Ok ¿Qué Among Us abrí? Ok No entiendo ¿Abrí el Among Us real? ¿Abrí el Among Us hackeado? A ver No sé No sé No sé Tengo miedo A ver ¿Por qué puedo matar Y hacer tareas a la vez? Me pasó este bug Una vez ya creo Ok Vean No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo color arcoiris? ¿Por qué tengo el color arcoiris? No lo entiendo ¿Qué está ocurriendo en mi Among Us? Es que de verdad No puedo creer lo que está ocurriendo Chicos A ver Voy a ir justamente A ver Lo que pasa Vamos a ir por acá No ¿Por qué me pasan cosas tan raras a mí siempre? Es que no lo entiendo De verdad Ah Me metí al mapa de Iván de la nada Ok Yo paso Yo no sé qué está ocurriendo aquí Yo no sé qué pasa Yo voy a funar a un Domi Y me voy a ir a vivir No mentira Vamos a funar a un Domi Y vamos a volver a abrir a Among Us ¡Eh! ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué está pasando aquí? No ¿Hola? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Y se me ha cierrado a Among Us otra vez! ¡Y ahí estaba Red! Ok No No Estaban pasando cosas muy raras Estaban pasando cosas demasiado extrañas Yo solo quería invocar a Mility Yo solo quería invocar a Mility De repente me aparecen acá 50 bichos Cambio de color De todo Vamos a salir de nuevo a Among Us A ver Esperemos que esté normal ahora Por favor Esperemos que esté normal Ok Ok Modo libre Modo libre Mira HQ Vale Tengo miedo Tengo miedo No voy a mentirles Ya tengo color rojo Ya está todo normal De verdad Auxiliar Ok Creo que me metí un Among Us Me metí un Among Us raro O sea Habría Among Us y me metí un Among Us como raro ¿No? A ver Vamos por aquí Perfecto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Esto acá 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 Activamos todas las tareas de momento Chicos Increíble No entiendo que está pasando O sea Eso ha sido lo más random que ha pasado en mi vida De verdad Y ha pasado cosas muy random Ok Y ahí está Vale No voy a poner el impostor.exe Porque me da miedo ya este punto Y bueno Ya está medio tos del susto chicos Vamos a ir justamente a hacer la tarea de laboratorio De vuelta Donde nos quedamos con Mility Vamos a ver que pasa Ok Todo está normal de momento Así que Creo que no ha pasado nada extraño Así que bueno Vamos a ir por acá Ahora vamos a ir justamente por acá Y aquí lo que vamos a hacer es Justamente hacer esto así Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Y esto acá Y esto acá Listo Ahora En teoría tendría que parpadear la pantalla dos veces Así que no ha parpadeado de momento Vamos a ver si parpadea O no parpadea De momento No No ha parpadeado O sea No No veo que parpadee Así que bueno Soy yo Parpadeo ahorita Ok No sé si parpadeo ahorita O no parpadeo ahorita Pero vamos a seguir Ok Vamos a seguir Porque Me tengo miedo Tengo miedo A ver Las gemas acá tendrán El acérculo amarillo Si lo tienen Ok Creo que es de la mongos eso Vale Chicos Ahora vamos a ir justamente al inicio del mapa Y en teoría aquí tendría que aparecer Mility Después de esperar un minuto Así que vamos a ir por acá Espero que tú Ya hayas dejado tu like en este momento Porque este video ha sido muy random Y creo que se merece un likeazo de tu parte Bro 100% O O O sis O Gamefercito o Gamefercita Cualquiera Dejen su like por favor Vale Entonces Tengo que quedarme justamente aquí parado Y al estar aquí parado Lo que tiene que pasar Supuestamente es Aparece Mility ¿No? En un minuto Así que Vamos a calmarnos Vamos a relajarnos A tomar un poco de cafecito En lo que aparece el Mility este Si es que aparece Así que bueno Espero que tú Ya hayas dejado tu like Y te hayas suscrito con la campanita Porque de verdad Yo me la juego Cada vez que hago una cosa de esas Porque pasan cosas bien extrañas Hay ruidos muy raros en mi casa Así que por favor Deja tu like Y obviamente Suscríbete con la campanita Que es muy importante Que te suscribas al canal Con la campanita Ok Ya casi fue un minuto No aparece nada de momento Tengo un poquito de inseguridad Hay como una sombra ahí abajo Pero creo que esa sombra Es de la Among Us No me quiero asustar de por gusto Vamos a esperar Vamos a ver Que pasa Si es que aparece Alguna entidad Algo raro ¿No? O sea Apareció Red hace poquito No sé por qué apareció Red Porque pasó todo lo que pasó Es muy raro Todo lo que está pasando No entiendo chicos A ver Vamos a esperar por aquí De momento De este lado No hay nada extraño ¿Hola? ¿Por qué se me cerró la Among Us? ¿Por qué se me cerró la Among Us ahora? ¿Por qué? No, no chicos Ya Hasta aquí el video de hoy No pienso volver a abrir la Among Us Cuando se me estira la Among Us Y lo vuelvo a abrir De por si es un error Hacerlo Así que chicos Aquí me despido Dejen su like Pongan aquí en los comentarios Si quieren que suba dos videos diarios O solamente uno les gusta Así nada más Creo que me despido Soy Efer Un saludo para todos Y chicos Los amo mucho Y chau 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 chau